En la Compañía de Jesús queremos garantizar el respeto entre las personas y potenciar la cultura del buen trato. Para ello hemos creado Entorno Seguro, un plan de actuación global que cuenta contigo. Entorno Seguro es un sistema proactivo basado en tres pilares. Sensibilización de todos hacia las personas que han sufrido algún tipo de abuso, ya sea de conciencia, de poder o sexual. Intervención para reparar a las víctimas, apartar y sancionar a los responsables y responsabilizarnos por el dolor causado y prevención para que nunca más vuelva a suceder. En cada obra la persona de referencia es el agente de Entorno Seguro. También de forma confidencial disponemos de un buzón de atención y de espacios de escucha para apoyar y acoger a las posibles víctimas. El proyecto cuenta con el apoyo de expertos y además impartimos formaciones que ayudarán a todas las personas relacionadas con nuestra misión a reconocer y evitar un abuso. Si accedes a nuestra web encontrarás herramientas y recursos útiles para tomar parte en Entorno Seguro. Como ves, el sistema de Entorno Seguro es mucho más que un programa. Es el deseo de generar espacios, relaciones y actividades seguras en cualquier obra, centro o actividad de la Compañía de Jesús en España. Por eso contamos contigo, porque este entorno seguro lo haces tú. ¿Te apuntas?